Denle en el like, que eso es lo que nosotros queremos y necesitamos. Y vea, la pugna entre estos dos personajes no cesa, no para, no se detiene. El señor Leonidas Issa arremete y le manda a decir o le dice al señor Guillermo Lazo que se haga ver. A ver, escuche esto acá, Leonidas Issa le dice a Lazo que se haga ver de un psiquiatra, porque sufre de mitomanía, de mentiroso. Así se lo dijo. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Issa, se refirió sobre las acusaciones del presidente Lazo en su contra. Esto la semana pasada, y consideró que el primer mandatario sufre de mitomanía, ya que a criterio de Issa, Lazo tiene una excesiva necesidad de mentir al pueblo ecuatoriano. ¿Será posible? Bueno, ha tratado de medio medio ahí. Por cierto, el asunto y el anuncio de los precios de los combustibles, supuestamente lo va a hacer antes que finalice el año. Pero mientras tanto, la cosa sigue, sigue y aumenta y aumenta, es terrible. El presidente lo único que ha hecho es mentir, mentir y seguir mintiendo. Por eso, en términos médicos, había pedido que le hagan revisar de un psiquiatra o un médico, porque esto se llama mitomanía, porque él tiene una excesiva necesidad por andar mintiendo. Qué raro, porque en una entrevista hace años le preguntaron a Lazo, candidato, señor Lazo, ¿usted miente? Y Lazo, ¿será posible? Yo no sé lo que es mentir, porque yo nunca miento. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eso lo dijo Lazo en una entrevista, hace años, era candidato. Señor Lazo, ¿usted ha mentido alguna vez? Sí, yo nunca he mentido, yo no sé lo que es eso. Creo que se lo preguntó Yadal Dubois, y en una entrevista Yadal dijo que lo había decepcionado, porque vamos, todos en algún momento de la vida mentimos, o sea, y que cuando escuchó decir que Lazo respondía, yo jamás he mentido en la vida, te decepcionas, porque si una persona viene y te dice, ay no, yo nunca, jamás, el que te dice eso, hermano, es mentirosísimo. Y yo te digo por la que, ah, en el colegio, en la mano, ay no, ay no, en serio, de verdad, uy, así, uy, me asusto, y era la primerita que salía hoy, la primerita, y estaba en serio, y cómo es, cómo es, ay no, no, no me lo dejen ver, no. Y la primerita, la primerita, o sea, como regla de vida, el que te dice que no, lo hace por triple, lo hace por triple, entonces sí, pues no es una decepción, porque si a ti te preguntan como personaje político, si has mentido, bueno, pues sí, uno se pega sus mentirillas por ahí, uno no es perfecto, por ahí, qué sé yo, pero no, el pana salió diciendo que él jamás miente. Y miren cómo es la vida, hoy es presidente de la república, y lo que, más allá de lo que diga sus palabras, sus acciones, sus acciones, están revelando que efectivamente ha mentido, pero, hay que decir la verdad, ha cumplido también en algunas cosas, principalmente con el tema del sueldo, y con el tema de la vacunación, para que no se, no se escuche tan feo, ¿no? Sin embargo, sí ha mentido muchísimo, y principalmente en términos con Leonidas Issa, que lo acusó incluso de terrorista. Issa sostuvo que el jefe de estado se ha enredado en las individualidades, provocando con sus declaraciones una reacción masiva a nivel nacional en rechazo a sus palabras. Asimismo, el presidente de la Conalle calificó a Lazo de una actitud fascista y nada democrática. El odio que está instalando el presidente por tener diferencias políticas e ideológicas va a conducir a una división del país, agregó. De esta manera, Issa sostuvo que es imposible dialogar con el presidente de la república, ya que ha deshonrado la palabra, y ha deshonrado la mesa de diálogo, y en esas condiciones es imposible volver a dialogar. En defensa del Guille, según Guillermo Lazo, cuando hizo esas declaraciones bastante polémicas, dijo que el señor Issa es inconforme. Es que este señor, es que no hay tusa. Es que no sabemos qué es lo que quiere. ¿Será posible? Pregúntenle qué quiere para el Ecuador. No sabemos. Si viene y le decimos, está bien, Leonidas, vamos a llegar a un acuerdo en el punto A. Ya, pues está bien, es que el A, el A es que nosotros... Ok, vamos, llegamos a un acuerdo en el tema A, y enseguida quiere el B. ¿Cómo es eso? Llegamos a un acuerdo en el tema B, y se le ocurre al señor Leonidas que ahora quiere el C. O sea, es de gula el tema. Traga, traga, traga. Solamente quiere, pero no cede. No cede. Será posible. Es un fastidio. Es un anarquista. Solo quiere ver arder al Ecuador. Terminará con sus huesos en la cárcel. Eso sostuvo el señor presidente, para que no se vea que solamente de un lado se ataca. Bueno, habrá que ver, mis queridos amigos, en el transcurso de las semanas, qué es lo que ocurre con estos casos de estos pillo elincillas. V 되게 much talk and tal. Pero aún más, venga, chicas cuyo y v krijgen de un amigo el S. Las 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 ellas cujo. Salen, vacia. Las las lлы lácteas en el принципе stragras. Chivas. Las 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 lesiones clas. Capitan, vacia, acción rat Dimitri. Acción para las las las. ¡Gracias!